Hola a todos y bienvenidos al canal. Vamos a empezar una serie de vídeos para ver cómo hacer fácil que tu termo se encienda y se apague solo cuando sale o esconde el sol. Alucinante, ¿verdad? Venga, pues vamos al lío. Todo desde luego que no es nada nuevo, ya existen sistemas y demás, pero bueno, esto en lo que es la aplicación que os voy a hablar, sí lo es. Hace ya un tiempo que os enseñé la aplicación APM en el canal, que viene de ICC Solar, pero sin profundizar en configuraciones, debido a algunos temas pendientes que fueron conversaciones directas con ICC Solar, con Manny, el desarrollador con quien me une buena amistad, me avisó que no se iba a comercializar la app a todo el mundo, puesto que había algunos detalles que no le compensaba de ningún modo por el soporte que tenía que dar. Además del flasheado de los on-off, vendiendo solo a clientes locales. Estoy hablando de Sudáfrica. Vendiendo solo a clientes locales el kit completo, donde se incluía el software, dispositivos on-off y el soporte necesario para configurar y poner en marcha toda la parafernalia, ¿vale? Entonces, el trabajo que está haciendo Manny en estos años, pues es magnífico. O sea, desarrollando un software como Pocoyo, estoy encantado. La verdad que en cuanto observo algo, enseguida se lo comento, lo afronta para solucionar, dando a sus clientes una atención muy buena. Y las personas con inversores de este tipo, la verdad que son más afortunados de que exista en el mercado un producto así, sin lugar a dudas. El que no lo tiene, no lo conoce y el que no lo conoce, no lo sabe, de verdad. En todo este tiempo he utilizado y probado el sistema y la mayor pega que tenía, que le podías encontrar, era adquirir el son-off y realizar la actualización a Tasmota, porque necesitaba ese flasheado. Aunque también los tienes ahora más actual que lo puedes comprar, todo hecho. O sea que no hay mucho problema, lo único un poco más de costo. Te he quitado los quebraderos de cabeza, comprar material, trabajarlo y encima que te falle el proceso. Para hacer el flasheado existen diversos canales en YouTube que enseñan detalladamente todo, ¿vale? Así que no he querido entrar en ese apartado, pues este dios y sé que a mucha gente no le interesa o le supera. Así que os dejaré los enlaces en la página web con algún vídeo bueno donde se verá todo el proceso para los más hermanitas que quieran animarse. Así que en esta ocasión solo los enlaces al material, las piezas, la placa, que eso es importante. El modelo FT232, los pinners, conectores, etc. Suponemos que tienes ya un son-off, flasheado. El siguiente paso es alimentarle, para ponerle a configurar. Con el equipo debéis de conectar el cable de la entrada y la salida. Viene muy bien marcado en el aparato, no os equivoquéis, no obstante. Y el son-off tiene una capacidad. Os enseño el que tengo yo, el base, ahora mismo, este del vídeo, es el de 10 amperios. Tenerlo en cuenta, no enchuféis a este equipo mucha carga que se funde. El paso que no debéis obviar es el de, una vez que el son-off está flasheado, integrarlo en vuestra red, para ponerlo a funcionar. El emparejamiento con la Wi-Fi es similar al que realizamos con otros equipos o dispositivos inteligentes, enchufes y demás. Se deja el botón apretado que trae el equipo por unos segundos. El son-off se pone a generar Wi-Fi, parpadea ahí rápidamente. Nos conectamos a él y le configuramos para utilizar la Wi-Fi de nuestra casa e integrarle nuestra red como un dispositivo más. Tras el emparejamiento podemos acceder a través de nuestra red y localizar el equipo para configurarlo, para configurarle más en detalle en su versión Tasmota. Yo utilizo un programa para localizarlo que es Advanced IP Scanner, os dejaré también enlace en la web, donde no necesita instalación. Si no quiere, solo lo ejecuta, si no da un barrido de la red, hace el barrido y lo podremos localizar al son-off con el nombre que tenga en ese momento. Luego ya cuando le cambiemos el nombre, ese será el nombre que aparezca en el escaneado de red. Y para acceder a él, lo que tenemos que hacer es, en el navegador web de nuestro equipo o del móvil, nuestro PC, tenemos que poner la IP que nos ha traído nuestro localizador. Accederemos al menú, el menú del son-off claseado. Una vez accedemos a la configuración, debemos poner los datos de nuestro servidor MQTT, que está en la aplicación de ICC que tenemos en nuestra Raspberry Pi. Para sacar los datos del servidor MQTT, vamos a nuestro ICC. Se debe tener adquirida la versión de ICC GPIO. Ahí tiene que tener adquirida la versión de ICC, es un módulo aparte que se adquiere fuera de la básica de ICC. Tiene que también incluir un número de licencia. Si no tienes el módulo adquirido con su licencia, no la tendrás operativa. Pero vamos, que por lo que vale, ya os digo yo que no lo dudaba. Tenemos que poner la IP de nuestro servidor MQTT, nuestro servidor mosquito, en el son-off. También tenemos que rellenar el campo topic. Si queremos que el nombre haga alusión a algo en concreto. El topic es el que vamos a utilizar también para enlazar el equipo con la app de ICC. Esto os lo enseñaré. Una vez que tenemos configurada la IP y el topic, debemos guardar la configuración. El equipo se reinicia. Y bueno, en el APM tenemos que configurar para que lea el son-off y se integre con el software de ICC. Y empieza la fiesta. Os lo detallaré en el siguiente vídeo. La manera, no lo perdáis. La manera perfecta y sencilla de integrar el son-off correctamente. Y funcionando perfectamente con el sistema del termoeléctrico que es con el que me ha servido a mí para testar y probar todo esto bien. Este software es una auténtica joya para nuestros inversores. Os lo aseguro. Así que no os lo perdáis. Saludos amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!